La final, es la final, es la final y lo puedo hacer más que especial No entendía que tengo por eso que no puede ser racial Entonces te tolo gilé directo al comentario Viene ahí que se divierta pero no se toman esto en serio O sea que vive en gana no se derrita Puedo hacer frica y luzca, lo minimiza Como aquella ventana que tengo en la computadora Que todos los gilés no mejoran, simplemente empeoran Cada día más, no entendés que le pego algo vacío Ustedes no dan más, le cuido un poco de agua, un poco de vitamina No entendés que cae, y la acción elimina a doble Lugar sin oncino, lugar ya todos los gilés directos para la fuga De gas que tienen su cabeza, no entendés que hable Haces en la mesa No entendés que hable Ya que sigo al degrado con el cual te penetro Y más que rap al degrado soy de este beso No me tomo eso en serio Y cuando eso te descarra te hago respeto Vas aprendiendo en esto No me jodas más, aprendí hasta bailar Tengo el degrado que te voy a manipular Y te voy a decir, voy a chupando el pito Tengo una puga de gas que se prende y explota cuando se prende el pojolito No me jodas más, te contestás yo No, ha degrado, te mato con la primera impresión No solamente te desplazar, pero no podés entender que salir mal con la primera impresión No hay pinza, la bandera es frita que te wooda No podés contar, mi finza es de siempre lo he giró Vamos, te voy a ganar en un solo subgrino Y desde luego que inviertes, yo me quedo alto en el giro No mejor lo que estéchaino, hay que representación buena Y como un Pokémon evoluciona la fuerza de la explosión A ver si tenés esto para soportar O que tus huesos pueden condenar tu sistema o tu retina muscular A ver si no se desploma cuando se empieza a quemar Todo mi fuego interior, bien por vos Lo que hablas de la simbionte, que falso sos Primero me querías ver progresar Y ahora que progresé, solamente la pierna me querés cortar No importa, voy a seguir jugando en esta cancha Y este es mi venta, se viene la revancha No será uno contra uno Pero vas a ser el que te rompa el cuello y te arranque con mis hachas A ver si entendés, me da la muchacha Hasta allá, hasta allá, con mis hachas La gente canala, voy a intentar como si no está Para nada, va, puede ser que en este momento Es que intenta y yo no afiojo y no me tiene hacha Para mí es que, Javier Rojo, no sé, disculpa Es que en realidad, como yo lo digo, seguramente vos practicás Tu canta como intentar, es que me hacen los taposos Es que se va con el agua, en el agua, te juro me desabrocho Otra vez aponte el rollo, te preso una joya Pero calidad, por y contra dos caballos de troya Que querés morir, sí, ese no te acosa Y es que en la mitad de la mesa, se van a hacer muchas tan cosas O uno se lo toman el traño Y es que calidad, vos siempre está gracia Pero yo soy más, es voluntario Entendés, en sí, vos no servís para nada No se lo atendían, te repito, salió sin suma, nada Entonces no entendés, es que siempre te quema Es que, por aquí, te agarre la cabeza, te quema No tienen problemas, ni tramas, ni tramas, ni tramas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vos escuchame, me te voy a cortar la pierna Con el progreso me subiste y no quisiste que transportaste solo Yo no tuve que hacer nada, loco Yo te lo hago en el momento Vos querés hablar, pero sosigo los tiempos Pareces que los golpes son tu exnovia ¿Por qué? Porque los golpes siguen Y vos los evitas todo el tiempo No le podré dar ni a uno, guajín, ¿qué traje que pasa? No entendés vos solamente, tú eres que deduce la terraza Váerte acá, váerte acá, váerte acá Te voy a hacer un plazo, te voy a quemar toda esta plaza Vos evolucionaron por medio de la explosión Y yo voy evolucionando mi mente por medio de la creación A ver si lo entendés, es lo más Mi rap está hardcore, que está rotiendo un volumente Lo pusieron en la exposición No podés hablar, no representes la creación La banda es que te está en la simbionte, pero que tenga la coración Ya, 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 ya Y solo un filo voy a derrumbar a estos dos bolos Tranquilamente en estos dos de sí que controlo Estoy feliz, feliz en mi manada Porque a base de experiencia yo me la banco solo Hácelo tranqui de mi progreso Vos guarda los gestos y yo te tengo el respeto Porque es explícito lo que tengo Y tus huesos se van y no se expreso Tengo la expresión para definir tu cuerpo A ver si podés demostrar lo que es tu talento No guardártelo y quédate atento Porque eso me bajo a palabras y no como como gesto Y no me tocomo si tú quedas loco Me tocan las piernas y ese no fue mi progreso Puede ser la condición de cimiotes Mostrar el partido lo que dice que igual que Mustaparcate Ya os demuestro Rap desde el asfalto lo canto Otra vez yo tengo rap perfecto Estas rasgando No entendés que tengo rap y que cierro los cantos Aunque me moce las piernas Malazo hasta llegar a lo alto ¿Entendés perro? como se consigue y es que en realidad vos intentas estar perdido por mil que me caece este parece que no le da los tiempos por eso intenta guachino mantén ese fragmento su sargento del ratargento es tan modular y es para abajo que deje escribir no podes ni desplazar lo que sentís en un lugar es en realidad de morir intenta si tu flujo es lo que quiero que el corte de ti es que mi carajo pasa como yo la espalda y la hija de bro no se a ustedes no se a ustedes pero a mi el rap me cena puedo llegar a cristal y los mando con cualquier tema no le pego el tiempo pero le pego a los dos sin problema y entonces después de que a cristal este es mi lema entonces se me dice que estoy en la terraza estos quieren avanzar pero si quieren se atrasan cortame la pierna si te juro que me arrasco hasta la plaza para pedir revancias puedo llegar a cristal y profesor avalancha entonces vos sabés que te serviste te vendí la misma pero es porque no buscaste lo que sigo antes o sea que vos en la bici se haces que pasa que el secretario civil no tiene queca ni el amor de delante pero viene al plan y queda se bajó ¡Fuego! 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 ¡Fuego!